No es fácil que un entrenador esté de la primera fecha a la última en primer lugar. Entonces, me encantaría quedarme acá, pero si las cosas no se dan, es así este club. Tenés que salir campeón. ¿Cuánto trabajo tienes? ¿Cuánto trabajo tienes? Dame uno a mí por las dudas. Dejamos uno a reservado ahí. Y es así. No se acuerda a nadie. Del segundo, no se acuerda a nadie. Esa es la realidad. Listo, señores, servidos. Muchas gracias.